¡Sí! ¡Sí! ¿Quién? 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 ¿Quién soy yo? Es un día rico Por el aire épico Qué emocionante Lo verán, ya lo verán Vamos, vamos Vamos, niñas Vamos todos sin parar Sin parar ¿Cómo ustedes se pueden ver Que tienen unos ojos Que tienen una nariz Que tienen su boquita Que tienen dos manos Tal como hay sus características Así es Dios Entonces Con tanto amor Y mucho amor ¿Qué hizo Dios cuando él estaba dormido? Dice que sacó De esos niños Barón Y a la mujer Barona ¿Por qué? Porque fue sacada De la costilla De Adán Salmo Siempre Adiós Dios Cristo Nos Nos Nosotros Amos 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 Siempre Muy bien Nosotros mismos Amos Siempre Amos 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 Todavia Te dejo entrar para que tú me puedas guardar de todo el peligro por esta clase que hemos recibido con búho. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, niños, para las niñas. Muy bien. Un aplauso fuerte que se escuche hasta la esquina para que los demás y los chavales también puedan venir. ¿Dónde, dónde voy? ¿Quién, quién, quién, quién soy yo? Estoy trayendo, aún soy niño. No me trates ni me vista como a un adulto. Soy yo como estero. Quiero vivir cada etapa de mi vida sirviendo a mí. Señor, soy como el perro de los marinos. ¡Aquí, Señor!